Navarra pasa de estar en la UBI de la Deco Oro a colocarse a tan solo una victoria de los play-off. Así es esta competición, en la que el equipo de Ángel Jareño parece haber resucitado tras conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada. Lo que le vale para salir de los puestos de descenso e incluso poder mirar de cara a los play-off. Porque además lo han hecho rompiendo la imbatibilidad como local de uno de los líderes, el Leymah Natura que ya al descanso veía como las cosas no marchaban cuando Martín Durchev lideraba el 30-45 del Planasa Navarra. Pero tras el descanso, la presencia bajo los aros de Mario Cabanas y un Jesús Castro formidable hicieron remontar al equipo gallego, que entraba con ventaja en el minuto final del partido. No contaba los de Tito Díez con el despertar de Allen Navajas, que llevaría a su equipo a una agónica victoria que sitúa al Planasa como uno de los equipos más en forma de la competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!